Shalom, vamos a hablar hoy acerca de la vida. ¿Qué mejor que hablar de la vida? Me ha escrito María. Yo me siento muy triste, con depresión, porque todo me sale mal. Si pongo un negocio no funciona. A mi esposo le va mal en el trabajo. Siempre a las personas que les ayudo me pagan mal, me hacen daño. Y a veces deseo no haber nacido nunca, me siento inútil. Así se ha expresado María y es algo que ocurre, porque muchas veces las cosas salen mal. Y uno dice, ¿y qué hago acá? ¿Cómo salgo de esto? El destino, ¿y qué puedo hacer? Nosotros tenemos algo para utilizar de guía y son las palabras del Creador. Hemos recibido el texto bíblico, las enseñanzas de los sabios que explican el texto bíblico. Y esa es la base para regir nuestras vidas y para orientarnos y encauzarnos correctamente y liberarnos de todos los flagelos. Todo fue enseñado, solamente hay que prestar atención. Muchas veces yo observo versículos que parecen intrascendentes, pero tienen un contenido tan importante para transmitirnos, que nos pueden cambiar la vida. Vamos a ver lo que he respondido brevemente. A Rabí Akiva también le iba mal, pero era positivo. Rabí Akiva era un sabio que le ocurría esto mismo que cuenta María similar. Trabajó durante tres años y no le pagaron, pidió que le pagaran de tal manera que le dieran frutas. Dijeron que el patrón dijo que no tenía, que le diera animales, el patrón dijo que no tenía, que le diera tierras, el patrón dijo que no tenía, que le diera cobertores y almohadones y el patrón dijo que no tenía. Entonces se fue, cogió su ropa y se fue a su casa después de haber trabajado tres años. Después de unos días el patrón llevó el pago y le dijo, ¿qué has pensado cuando te dije que no tenía frutas y Rabí Akiva? Dijo, pensé que estaban sin 10 mar y ¿qué has pensado cuando te dije que no tenía animales y pensé que los había alquilado? ¿Y qué has pensado cuando te dije que no tenía tierras y pensé que las había arrendado? ¿Y qué has pensado cuando te dije que no tenía cobertores y almohadones y ahí no había de qué hacer depender nada? Pensé que había donado todo al santuario y el patrón le dijo, así fue. Pero después fui al sur y mis compañeros me destrabaron la promesa y por eso tengo el dinero nuevamente para pagarte y aquí te pago. Y así que me has juzgado para bien, le dio un montón de bendiciones, que después prosperó, se hizo Rabí Akiva. Antes era un iletrado y se convirtió en el gran sabio Rabí Akiva. Fue positivo pensar para bien. Observad, Job pensó lo mismo que María me dijo aquí. María me dijo esto. Deseo no haber nacido nunca. ¿Por qué? La situación que está atravesando, tan difícil, y eso es lo que a veces piensa. A veces deseo no haber nacido nunca. Como dije, tenemos el texto bíblico. Moisés recibió la Torá del Creador, nos las entregó, pero Moisés también escribió el libro de Job. No muchos saben que Moisés es el autor, el que escribió el libro de Job, pues Moisés. Así está escrito en el Talmud, en el Tratado de Babatrá. Y el libro de Job contiene secretos que nos revelan este misterio. Observad y lo veréis. Está escrito en Job 2.1. Aconteció en ese día. Ese día, los sabios dijeron, cada vez que está escrito ese día, se refiere al día de Rosh Hashanah, cuando se juzga todo lo que ocurriera en el mundo, que se reúne la corte celestial y los ángeles. Y aconteció en ese día que los hijos de Dios vinieron para presentarse delante del Eterno, y el Satanás vino también entre ellos para presentarse delante del Eterno. Y el Eterno dijo al Satanás, ¿de dónde vienes? Y el Satanás respondió al Eterno y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. El Eterno dijo al Satanás, ¿acaso has puesto tu atención en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún conserva su integridad, aún cuando tú me has incitado contra él para consumirlo sin razón? Y el Satanás respondió y dijo al Eterno, piel por piel. Así es común en las personas protegerse de un golpe en la piel de la cara, poniendo la mano por delante. Por eso esta expresión piel por piel, que uno pone la piel de uno para protegerse de cualquier golpe. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, así le dijo al Satanás. Pero asciende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y comprobarás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así lo incitó el Satanás al Eterno para que trajera flagelos a Job, que le iba bien en todo. O sea, aquí es contrario a lo que dijo María, pero ahora va a quedar en la situación que María experimentó. El Eterno le dijo a Satanás y aquí que él está en tu mano, pero conserva su alma. O sea que le dio la posibilidad de tocar todos sus bienes, dejarlo en la ruina, pero no afectar su salud. Y el Satanás salió delante de la presencia del Eterno y flageló a Job con sarpullido. Después, al año siguiente, también le dio permiso para afectar su salud, porque no fue suficiente para el Satanás con tocar todos sus bienes y sus posesiones, sino que le pidió permiso al año siguiente, tal como está escrito a continuación, de afectar también su salud. El Satanás salió delante de la presencia del Eterno, por eso dijo, no toque su alma, es decir, a su alma conservala en su cuerpo. Pero flageló después de salud, le puede afectar su salud, incluso su salud en este segundo año. El primer año le dio permiso de tocar sus bienes, de despojarlo de todos sus bienes. Después de su salud incluso, y el Satanás salió de delante de la presencia del Eterno y flageló a Job con sarpullido virulentos de la planta del piesta, la coronilla de la cabeza. Y Job tomó un tiesto para rascarse con él y se sentó en medio de la ceniza para aplacar el ardor. Y su mujer le dijo, aún retienes tu integridad, bendice a Dios y perece. Bendices despectivamente, como que habla en contra de Dios para irte de este mundo. Ya, ¿qué tienes que hacer aquí? Has perdido tus bienes, has perdido tu salud. Ya, basta, habla algo malo y despídete. Y él le dijo, Job, hablas como hablan las mujeres fatuas, también recibiríamos el bien de Dios y el mal, ¿no lo recibiremos? Con todo eso, Job no pecó con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaste, Imanita, Bildad Yujita y Zofarna Amatita, después de oír todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Querían consolar a su amigo Job. Ellos levantaron los ojos desde lejos y no lo conocieron y alzaron su voz y lloraron. Y cada uno de ellos rasgó su túnica y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y a continuación está escrito, Después de esto abrió Job su boca y tildó su día y exclamó Job y dijo, Se pierda el día en que yo habría de nacer y la noche en que se dijo varón es concebido. Así está escrito en Job 3.3 Se pierda el día en que yo habría de nacer y la noche en que se dijo varón sea concebido. Esto es, Dios determina cuándo va a nacer la persona, todo. Job quiso que se pierda ese día. O sea, tal como María me ha escrito aquí, A veces deseo no haber nacido nunca. Job está diciendo eso, se pierde al día de yo haber nacido, en que yo habría de nacer. Por eso yo lo he traducido al día en que yo habría de nacer. Y la noche en que se dijo que él nacería, que se determinó en los cielos. O sea, lo mismo que expresó María, que ese día de su nacimiento prefiero no haber nacido nunca. Job también lo pensó a eso. Esto está escrito en Job 3.3 Y después sigue el libro de Job. Estamos en capítulo 3. Hay varios capítulos más. Sigue el capítulo 4, el capítulo 5, 6. Todo el debate de Job, sus amigos, con el Creador, todo lo que hablan. Y finalmente llegamos al capítulo 42. En el capítulo 42, en el versículo 7, ahí Job entiende la misión que le encomendó el Eterno. ¿Qué es lo que el Eterno le dio para que él aprendiera? Y se dio cuenta. Entonces corrige Job todo lo que dijo. Antes hablaba, pero no podía percibir lo que decía. No podía percibirlo. No podía entenderlo. Ahora puedo entender. Todo se describe en el capítulo 42. En el versículo 7, podéis ver la exégesis de Metsudávit, que lo explica en forma magnífica, que Job debía corregirse por el flanco de la bondad. Y ahí se habla en los versículos de que Job pidió por la salud de sus amigos, porque sus amigos también habían enfermado después de ir a verlo. Y sanó Job, después sanaron sus amigos. Tenía que aprender por el flanco de la bondad algo. Meditar. Por ejemplo, si a uno le molesta, que le estornuden en el rostro. Hay personas que le molestan. Hay personas que no. Si a uno le molesta que le estornuden en el rostro, entonces ser cuidadoso de no estornudarle en el rostro a otras personas. Llevar un pañuelo. Y ahora hay países en los que se recomienda taparse con el codo, la nariz, cuando uno estornuda, para no esparcir lo que sale de las fosas nasales y no causarle un daño a las otras personas. No estornudar al aire libre en la cara. Hay personas que no les molesta. Y hay personas que sí les molesta. Si a uno sí le molesta que les estornude en la cara, entonces, ¿qué es ser considerado? No estornudar en la cara a otras personas. Además, ser precavido, llevar un pañuelo, que es lo más correcto. Y si no puede, por alguna circundancia, por lo menos hacer lo que recomienda los ministerios de salud de los diferentes países. Ponerse el codo, cubrirse bien con el codo, para no esparcir nada. ¿Por qué? Porque uno no decía que se lo hagan a uno. Entonces, no hacerse lo otro. Eso es consideración. Pero, si uno no le molesta. Hay personas que no le molesta. En ese caso, no estornudarle en la cara al prójimo, no por consideración, sino por hacer un acto de bondad. Porque a uno no le molesta. Pero al prójimo sí, sabe que le puede molestar. Entonces, ser bondadoso con el prójimo, es hacer un acto de bondad. Si uno quiere hacer bondad, la bondad siempre edifica. Como está escrito, la bondad siempre edifica. Gese dolam y bane. Está escrito en hebreo, que es la bondad siempre edifica. Hacer mucha bondad, eso edifica siempre. Pero la consideración permite atraer la bendición. La falta de consideración obstruye los conductos. Y uno puede haber hecho mucha bondad, y tiene mucho bien para recibir, pero tiene los conductos obstruidos, y eso a veces dice, ¿cómo? Yo hago todas las cosas bien, y no me llega nada. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Porque tiene obstruidos posiblemente los conductos a través de alguna falta de consideración, y eso le impide recibir toda la bendición que está preparada para esa persona. Así lo han enseñado los sabios, yo lo he explicado en varios vídeos, en textos también. Podéis verlo, estudiarlo en profundidad. Pero ese es el tema que nos libera, que permite recibir la bendición, ser considerados. No hacer al prójimo lo que uno no quiere que le hagan a uno. Como el ejemplo que he puesto, si a uno le molesta que le estornude en el rostro, entonces, no hacerlo con el prójimo, cubrirse con un pañuelo, si no es posible con un pañuelo, porque uno no tiene en ese momento, aunque es bueno tenerlo, por lo menos poner el codo, pero ser reservado en eso, y así con todas las demás cosas. Si a uno le molesta que le revelen las intimidades de uno, no revelar intimidades de otro. Todo eso es consideración. Lo que uno no quiere que le hagan a uno, no hacer a otro. Y con eso uno libera los caminos, todos los conductos, y la bendición puede pasar, porque si no, ¿de qué sirve todo el bien que uno hizo? Todos los méritos que uno realizó, y atesoró muchos bienes para recibir, si los conductos están obstruidos. Con eso se pueden liberar los conductos. Y observad lo que está escrito a continuación. Después de narrarse en el libro de Job, todo esto, todo lo que Job poseía, poseía muchos bienes, mucha riqueza, todo. Después de la suerte, cambió. Quedó en la ruina, ni tenía salud siquiera, y llegó a estar en una situación caótica. Después del capítulo 42, comienza a cambiar todo. Después de que Job aprendió lo que debía aprender, que era por el flanco de la bondad, tal como explicó el exégeta Metsuo David, y tal como he mencionado en los estudios que he citado, que es la consideración, tal como enseña el sabio Jonatán Benuziel, en el versículo que declara ama a tu prójimo como a ti mismo, una vez que aprendió todo eso Job, cambia todo. Y recibió riqueza, recibió honores, recibió salud, todo tenía. Mucho más de lo que tenía antes. O sea, todo lo que debemos hacer es aprender este detalle. No hacer al prójimo al que uno no quiere que le hagan a uno. Eso es toda la Torah, así lo describió el sabio Hilel. Lo demás son explicaciones. Esa es la esencia. Destrabar. ¿Cómo destrabar? Viendo que a mí no me gusta que me hagan, no hacer al prójimo. Eso es lo que hay que trabajar. El punto es que hay que trabajar para revertir. Por eso es lo que me ha escrito aquí María, yo me siento triste, con depresión, porque todo me sale mal. El libro de Job también se describe que todo le salía mal. Se puede cambiar, como se describe en el libro de Job, que Job lo cambió, también nosotros. ¿Cómo? poniendo en práctica esto que he mencionado, este concepto, que lo resumo como consideración. No hacer al prójimo lo que uno no quiere que le hagan a uno. Con eso se puede destrabar todo, así surge de las palabras de los sabios, de lo que nos han enseñado. Se puede cambiar toda la vida, comenzar a disfrutar de un mundo maravilloso. ¿Por qué? Porque la consideración abre las puertas de todo. Hasta aquí este vídeo. Deseo un magnífico día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Gracias por ver el video.